Música Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz Nuevo canto levantaremos Al quien su trono está Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz Nuevo canto levantaremos Al quien su trono está Santo, santo, santo Dios todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación te canta Oh, sana el gran yo soy Tú eres mi todo Y yo te adoraré De un arco iris Estás vestido Tu voz resuelta Como los truenos Recibe honor y gloria Poder y majestad A ti el único rey Santo, santo, santo Dios todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación te canta La creación te canta Oh, sana el gran yo soy Tú eres mi todo Y yo te adoraré Y yo te adoraré Tan grandioso Asombroso Con solo decir Jesús Tan grandioso Asombroso Asombroso Con solo decir Jesús Cristo Tu nombre es grande Fuente inagotable Tu misterio glorioso es Santo, santo, santo Santo, santo Dios todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación te canta Oh, sana el gran yo soy Tú eres mi todo Tú eres mi todo Y yo te adoraré Santo, santo, santo Dios todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación te canta Oh, sana el gran yo soy Tú eres mi todo Y yo te adoraré Adoraré Gracias por ver este video Danos un me gusta Deja un comentario Y suscríbete Para que podamos alcanzar A más personas Con música que glorifica a Dios Si quieres apoyarnos Aún más de eso Por favor visita la página web En la descripción Para donar Cualquier cantidad que el Señor ponga En tu corazón Nos ayudará Para que podamos dedicar Más tiempo y recursos A esta obra Dios te bendiga Que nos vemos en la descripción No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no YSL